Salve 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 Padre Salve Pasión Salve Salve, pobre gente de gloria, vende nuestras almas, la madre a vos. Salve, pobre gente de gloria, vende nuestras almas, junto a nuestra canción. Salve, pura y grita rosa, gloria más hermosa del jardín de Dios. Salve, pobre gente de gloria, vende nuestras almas, nuestro corazón. Salve, pobre gente de gloria,